Con tu, tu, mira ahí tu, mira ahí tu, tu abrigo pues que te separen A su madre oye A su madre oye ¿Qué te pasa? Es el tren de TikTok ¿Cuál es este, mi abrigo? Y ese pasito, ah? Y ese pasito, oye, 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 oye Y ese pasito Está chupado ahora Está chupado ahora ¿Por qué hay que chupado? Dentro de unos meses ya está la fin ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque te enfermaste ¿Quieres ser el amor de mi vida, Fernanda? Ups, creo que me corté acá Peínate, así es el outfit, papi Así es el outfit, tú me ves en persona y te enamoras, mi hijo ¿Argentina o Francia? Argentina Papá, soy sudamericano, papi Yo soy dominicano Así que obvio que quiero que gane Francia, papi Despierta del sueño, mi king Oye, es verdad, este, todo esto será un sueño Tan al respeto, solo dije que Francia nada más, tranquilos, obvio que yo quiero que gane Argentina Porque quiero que gane mi patrón Mbappé, gente Ah, el 24 de diciembre voy a ir a Manchay A saludar a la familia de Caña Llevo los regalitos A sus sobrinos, a su familia Vamos a pasarla allá hasta la tarde Y en la tarde Vamos a pasarla con mi familia Es que he explicado que son dos, son tres familias Es la mamá de Caña, el papá de Caña y mi familia Entonces vamos en la mañana a una, en la tarde a otra y en la noche a otra Una locura Por Dios No sé cómo nos vamos a dividir entre tantos Pero bueno, hay que cumplir deberes familiares Y obvio que vale la pena Aparte, es muy bonito estar ese día con tu familia Él casi no está con su familia De hecho se la pasa más acá conmigo todo el tiempo O trabajando Y su mamita me escribió y me dijo Lau, vengan Bueno, cuando la fui, ven Y le prometimos que íbamos a ir Y no podemos quedar mal Cuatro todavía El próximo año cuatro Tres años O sea, llegué Vino la pandemia Y recién este año es que estoy conociendo Perú Saliendo un poco más Porque antes no O sea, mi pandemia no se pudo hacer nada Me quedé encerrada en mi habitación todo el tiempo Hasta el límite pues Hasta el límite Pero sí tengo que ir a Cuba Pues quiero ir con Ale ¿Quieres ir a Cuba conmigo? Sí ¿A La Habana? Sí ¿Quieres ver donde yo vivía? Sí ¿Y donde yo comía? Te vas a divertir mucho en Cuba Porque eso sería buen contenido Un vlog Llevando a mi crush a Cuba ¿Soy tu crush? Crash Crash ¿Soy tu crush? No, eres mí Ok, ya Mira En Cuba la gente son muy diferentes En Cuba tú llegas Y desde que llegas La gente te trata con mucho Con demasiado amor Acá a mí me chocó al principio Porque cuando yo llegué acá Era muy amable todo el tiempo Y me di cuenta que A cualquier persona No le puedo estar diciendo mi amor Ni le puedo estar diciendo mi vida Ni cosas así Y me chocaba bastante Era complicado Porque la gente se quedaba así Los peruanos sobre todo Me miraban así como diciendo Todo bien O cambiaban su personalidad Y me empezaban a tratar amable Si va a Cuba Caña va a estar recontra celoso Pero no voy a ir sola Voy a ir con él No pensaba ir sola Mejor no vayan Por ahora no voy a ir Hasta, no sé Voy a ver cómo se anivelan las cosas Porque ustedes saben cómo está Cuba Y me da Me da miedito Lleva cañita Parece mujer Dura tres horas En alistarse No, ya está listo Pero estamos esperando a Owen Que vamos a ir en el carro con él Pero no sabemos Qué está haciendo Cómo puedes entrar Y salir de Cuba Bueno chicos Esa es una historia Que les voy a contar En un blog Muy aparte Para que ustedes sepan La realidad De una cubana Al salir de Cuba Es un poco dura Ustedes a veces ven a Laura Toda bonita Todo esto Todo lo otro Pero hay una historia Detrás de cada persona Pero se los voy a contar Algún día A ver En este caso Ya es un poco más fácil Ya todo es un poco más fácil Ahora Pero en aquel entonces Sí fue Muy difícil escaparse De De esa locura Vengan a Ecuador Para que disfruten De las mejores planes Por eso Prefiero que Caña Va a estar ahí contigo Igual va a estar celoso Por el tanto que te darán No creo Yo creo que Cañita es una persona Que tiene muy Mucha mente abierta Si no No pudiese estar con No sé Conmigo No sé creo ¿No crees? ¿Tú no te consideras Una persona de mente abierta? Yo me considero Una persona linda ¿Cómo? Me considero Una persona de mente abierta Obvio Si enamorabas española Digo me dices ¿Qué? Pero no lo digo En ese mal No lo digo en eso Si no lo digo que Para hacer ese tipo De contenido Tienes que tener mente abierta Porque todo Claro Yo siempre ando abierto Mejor ciérrate Ciérrame No lo digo en eso ¿Qué? Sí